Quiero llorar Incluso hasta los males que tenemos aquí Suenan a danza Estoy muy emocionada porque me voy a ir a inscribir La que fue mi primer Escuela de danza Y voy a regresar después de Yo creo que unos 15 años Quiero ver papotas, quiero ver kilos bonitos Quiero ver brazos largos Quiero ver releves que se quedan en releves Sí Les dedico ese atardecer bailarines Para ustedes Our hearts beat To the city streets We began to feel the fire We rise like Tall buildings As the chemicals They take us higher The night's young And it's just begun As she puts her hand in my heart We wanna chase the night Wanna dance to the light Cause love from the sky Just two hearts running Buenos, 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 buenos días amigos ¿Cómo están? Espero que muy bien Son días fríos amigos Son días muy fríos Acompáñenme a esta aventura De una semana En la vida de bailarina Ya tiene mucho rato Que no hago este tipo de videos Este tipo de vlogs Y obviamente que los extrañé muchísimo Y pues nada, vamos Hace mucho frío amigos Pero mucho frío Frío nivel Dios Frío nivel Dios Y finalmente united Fíjate Número Hoy Ya Nos vemos X Es ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Movimiento! ¡Vámonos a dar todas las hasnitas de danza y de ballet! ¡Puro ballet! ¡Puro ballet! ¡Puro ballet! El momento dancístico llegó! Me la regalaron Es el mejor regalo que me pudieron haber dado en la vida Me la regalaron Amigos, el día de hoy en crónicas de una bailarina Usualmente nos prestan esta bocina que ya está viejita Y bueno, como verán ya no está en tan buen estado Pero aquí había un botoncito con el que se prendía Y se le cambiaba a bluetooth Y sí la podemos usar, pero solo en auxiliar Y no traemos cables de auxiliares Pero teníamos la maravillosa opción B Esta bella bocina me la regalaron Al momento de prenderla, prendió maravilloso Nos duró toda la clase Y justo cuando vamos a marcar la coreo Se le acaba la batería Y nos quedamos sin música Sin opción A y sin opción B Pues así Las crónicas de la primera clase Entonces espero que ya la próxima sesión Venga pues obviamente más preparada Y pues vámonos corriendo Porque tenemos otra clase Sentí frustración en el momento de decir Sí, primera clase del año Vamos con todo Y que pasaran estas situaciones De que la bocina De que no sé qué Es frustrante Eso no nos quita la actitud Bueno amiguitos Terminamos clases Vamos a caminarnos Miren bailarines Esos son los atardeceres que tengo Al salir de trabajo Les dedico ese atardecer bailarines Para ustedes Amigos ya llegué a casita Me siento bien cansada Vamos a comer Porque como se habrán dado cuenta En días así A veces no me da tiempo Ni para comer Y como fue el primer día De plano fue un día más movido De lo normal Y evidentemente No me dio chance de comer Entonces me muero de hambre Vamos a comer El día de hoy Creo que fue un buen regreso Saben es como que Todo el mundo se está acoplando A lo nuevo Niñas nuevas Maestros nuevos Horarios nuevos Año nuevo Vida nueva Yo ahorita ya me voy a A despeinar Me voy a despeinar Y pues mañana Será otro día Mañana Nos toca Ir a hacer cositas de adulto En la mañana Nos toca ir a hacer Papeleo En la mañana Y después Pues bueno Estoy muy emocionada Porque me voy a ir A inscribir Si se puede Hagamos chonguitos La que fue Mi primer Escuela de danza Y voy a regresar Después de Yo creo que Unos 15 años Si se da la oportunidad Mañana Ustedes me van a acompañar Oficialmente Regresamos Actividades Obviamente no me puedo Llamar bailarina Si no Vemos Dance Moms O algo de danza Por cierto Que fue todo un show Cuando les hice La video reacción De De Dance Moms Para irla analizando Como los otros documentales Que hemos visto aquí en el canal Y amigos O sea YouTube me baneó Y me bloqueó todo O sea De verdad Yo creo que les voy a hacer Un video De mi opinión De Dance Moms Así como En general Ya que termine de ver la serie Si quieren que les suba ese video Escríbanme aquí abajito Si queremos reseña de Dance Moms Y ya que alguien lo comente Le dan muchos likes A ese comentario Para hacer ese video Y pues ya Amigos Muy 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 buenos días ¿Cómo están? Espero que muy muy bien El día de hoy es martes Y esto A lo mejor notaron Un cambio En las imágenes Aquí en el video Con la noticia De que el día de ayer Cuando estaba Grabando Se me resbaló la cámara Y se dio un pequeño Pero de esos pequeños golpecitos Saben que les pasa la tecnología Que es como que se da un mini golpe La cámara O sea Hay una parte O sea Ya no prende la pantalla Prende la cámara Y si funciona Se escucha que funciona Pero la pantalla No funciona Entonces Vamos a ir A hacer Papeleo Que les dije Y a checar la cámara Y después A clase de danza El día de hoy Ha sido como muy caótico Hacer mil y un cosas De adulto Llevamos la cámara A componer Fuimos al médico Ya compramos medicina Y ahora sí Vamos a realizar por fin Inscripción Editar videos A ensayar Danza por fin Amigos Fue súper 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 bonito Volver a entrar a ese lugar Quiero llorar Y aparte fue súper padre Porque Digamos que yo Estoy entrando Como con una revalidación Como de los estudios Y muchos de los administrativos Me veían Y se me quedaban viendo Así como con cara de Te conozco Te conozco Voy a venir Me voy a inscribir Y a bailar 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 Les tengo que enseñar algo Me mandaron una medicina Se me hizo muy gracioso el asunto ¿Por qué? Pues aquí ya saben que todos pensamos en danza Y quiero que vean el nombre de la medicina Piensen en danza Incluso hasta los males que tenemos aquí Suenan a danza Pues le expliqué al doctor Pues contexto, ¿no? Soy bailarina, me dedico a eso Hago tantas horas al día Para que también estén como tranquilos Y no se queden con el pendiente Porque ya los vi venir así como ¿De qué tienes? etc Lo que tengo es una situación De que prácticamente somaticé Mucho estrés y cansancio de mi trabajo Que tuve los últimos tres meses Que así de plano fueron pesadísimos Pues obviamente mi cuerpecito Está pagando esas consecuencias De tanto estrés y tanto desgaste Que tuve los días y los meses pasados ¿Saben qué es lo mejor? ¿Qué dice? Deporte normal Y eso significa Que podemos bailar normal Vámonos a ensayar ¿Cómo estás? Muy bien Bien ¿Cómo estás? Llegamos Al fin Llegamos Al lugar prometido De De siempre Y vean Uy Por si extrañaban este salón Extrañamos mi esquina No se acomoda ¿Ya estás grabando? Sí Ya estás grabando Sí Ya está Estoy conmigo otra Así se ven Así se ven El regreso de clases Adiós Me duele Toda mi existencia ¿Qué? ¡¿Qué? NIEL ¡Gracias! No sé qué voy a hacer el día que se rompan estos calcetines. ¡Ay, qué bonitos! Son los de la suerte. Se logró la primer clase del año. En un capítulo de emociones de bailarina, miren, voy a cambiar estas horquillitas y todo a este nuevo paquetito que encontré, que amé, porque miren, se le puede quitar esto. Así puedo cargar sin problema con las horquillas y con todo lo que se me ocurra. Entonces, bienvenidos al capítulo de emociones de bailarina. ¡Yay! Y así quedó por fin. Ya llegamos, amigos. Hoy me gustó el ovni. Vengo con el leotardo de abejita, shortcito y mallitas de ballet. Vamos con nuestra última clase del día, amigos. Vamos a cambiarnos y a ponernos nuestras horquillas. A mis bebés les pedí, o usualmente les pido una libreta para ballet. Y a esta bebé le hicieron esta libretita. Cubierta con hoja diamantada, la impresión de la bailarina y lo demás, esta ya es en ballet. Muy bien. La verdad es que fue una muy buena clase. Estas clases me gustan porque las niñas están como más avanzaditas. Tengo unas niñas aquí como bailando en puntas. Está como mezcladito el grupo y me gusta. Me gusta porque voy viendo los avances de los beques. Es un grupo nuevo, pero me gusta. O sea, como que traen toda la actitud de aprender, traen buena vibra. Like. Bueno, amigos, hoy me traje las de patas de pollo. ¡Muack! Unas patrullas de pollo. Unas patrullas de pollo. Unas patrullas de pollo. ¡Gracias! 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 Si ya salió antes les voy a poner por aquí las miniaturas Y si de todas maneras va a salir después También les pongo aquí las miniaturas Y les dejo todos los links por si quieren ir a verlos Aquí en la cajita de la descripción Porque hice un super unboxing de un buen de cosas de danza Que compré en internet Hubo muchas que sí convienen Y otras que no tanto Pero pues bueno, por si quieren ir a ver ese video Aquí se los dejo Amigos, ¿cómo están? Muy, muy, muy buenos días El día de hoy es sabadito Ay, mi pelito Pues esta clase me emociona Porque es una clase de ballet Y además mis bebés están Ya vamos a comenzar el proceso para pasar a puntas Entonces eso me pone muy feliz Muy contenta, estoy muy emocionada Por fin regresamos Después de enfermarme como 10.000 años Todavía siento, no sé si me escucho enferma Pero me siento, o sea, yo me escucho a mí misma enferma Mientras desayuno Porque usualmente aquí llego bien, bien temprano Llego como media hora antes Todavía falta media hora para mi clase Voy a comer y a hacer la peinación Y se ve bien Yo voy desde 54, 30 minutos Y así Sí Parbecause Amigos, estoy aquí Estoy bien Me vino el baile Lito para cambiarme Me siento emocionada Emocionada pero también nerviosa Bueno, me voy a apurar porque ya vamos a empezar Música Gracias por ver el video.